Son 18 los empresarios egresados en este año del programa Incusoft, que se encarga desde 2005 del adiestramiento e impulso a proyectos de innovación tecnológica para brindarles oportunidades reales de competitividad laboral. Aspiramos a que haya innovación, innovación tecnológica que nos permita un desarrollo económico sustentable y un crecimiento social también con mucha capacidad productiva. Los 18 egresados facturan anualmente ganancias aproximadas a los 60 millones de pesos. Jalisco se convierte en el estado líder en el desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones. Contamos con el mayor concentración de empresas de tecnologías de información del país y asimismo hemos sido los representantes de México en todo el mundo sobre el uso de tecnologías de información. ¡Gracias!